Música Representando al pueblo indígena jibi, tengo 12 años de edad y le vengo a cantar un pasaje titulado Viejo Madero Sonoro Música Me siento bien Me da un orgullo participar en este escenario muy bonito Nunca había participado en un festival así y me da mucha alegría Música Todos los niños de aquí de Venezuela los sueños se hacen realidad pero si uno tiene fe, lo cree Música 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 Música